Bienvenidos a Mandalore Express. El día de hoy estamos desde una de las pulgas más grandes de Texas, que es Traders Village en Grand Prairie, Texas. Así es que vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Acompáñenos. Acompáñenos. Y bueno, nos encontramos aquí este 3-pack de DVDs. De Robotech. ¿Ven? 5 varitos. Creo que sí vale la pena. 5 dolaritos. Se van para la casa. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Y bueno, pues se encuentra un poco de todo. Desde perfumería. Zapatos. Tenis. Cualquier cosa que uno ande buscando, pues por aquí la puede encontrar. Y bueno, pues no puede faltar también el pipirín. Unos elotitos que la neta, pues sí, se escuchan bastante bien. Vean nada más. Aquí está aquel muchachón que ve. Parece que están bastante buenos. Ya me los estoy desagüareando. Unos guarachitos. Bueno. Un poco de todo. Vamos a ir a picar por ahí. A ver si encontramos más figuras. u otras cositas. Pues ahí está Luke, el ermitaño, con la piedra donde descansa. Pero la neta sí está bastante federica la figura. Pero bueno, vamos a preguntar cuánto cuesta. Me dijeron que 20 dolaritos por el Luke ermitaño. Pero la neta aquí se queda. Está muy feo. Y aquí en estas chácharas, pues hay que, hay que rascarle, hay que buscarle. Y de repente por ahí sale, sabe lo que andas buscando. A precios, pues más o menos accesibles, más o menos chidos. Aunque bueno, ya muchos de los vendedores de juguete, pues se están dando cuenta que la raza anda tras los figurones, tras los figurones y, pues ya, los precios se están subiendo poco a poco. Ahí van subiendo los precios. Así es que bueno, hay que llegar temprano para agarrar lo mejor. Pues la neta de lo que, lo que me he dado cuenta es de que ya mucha, mucha banda que vende aquí en La Pulga, pues ya se está dando cuenta que, pues que el juguete está, está en demanda ahorita. Y, pues la neta, sí, sí le están subiendo a los precios. Yo recuerdo venir aquí a La Pulga en ocasiones y, y la verdad, sí llevarme buenas, buenas gangas, buenas, este, ofertas. Y ahorita, no, pues parece que sí la, la banda, los que venden juguetes, sí le saben ya. Y, y, y sí, ya le están subiendo bastante. Entonces, pues bueno, ya no es como hace cuatro años, tres años todavía que se podía, por ahí venir aquí, venir con 20 dólares y, y te llevabas dos, tres cosas. No, pues ahora sí, sí, este, sí le, ya le saben, ya le saben, gracias a, al teléfono, a las redes sociales, a, toda la información del día de hoy que tenemos, pues ya le saben. Así es que bueno, hay que buscarle, a ver que, que sale por ahí a buen precio. Así ven, este se va, se va para el cantón. Ah, pues qué majestuoso, majestuoso, aquí tenemos al barrio. Vamos a tratar de ponerle su mano, como debe de ir. Ahora sí. ¿Qué está pidiendo mi maestro? No me hace falta una limpiadita. Y, y esto se va con nosotros, se va con nosotros. Y ya seguimos buscando. Ah, luego de Star Wars, a ver que sale por ahí. Este cloncito, sí, no está nada mal. Nos dieron muy, muy buen precio por el, el bader. Así es que ese ya es parte de la colección. Hay un poquito de todo. Aquí es donde, luego, mucha gente ahorita, pero neta que le saca, rascarle ahí por donde el COVID, pero. Pero, pues luego, cuando encuentras, las joyitas. Es donde encuentras, luego, las partecitas que luego te hacen falta. Bueno, pues aquí fue lo que nos pudimos traer al buen bader aquí. Y, bueno, pues como ya les platicaba, creo que, pues ya la raza que vende juguete, se está dando cuenta que, pues hay demanda de los chavos rucos, que andan ahí, este, pues tratando de recuperar su, su infancia perdida. Y, pues, se aprovechan a veces de eso para subir los precios unos bastante altos. Por ahí me encontré una bolsita con un par de figuras de los amos del universo. Las otras eran figuras X que, pues nada que ver con, con, con vintage. Bastante jodidas las, las figuras y, pues, querían 60 dólares por la bolsa. La verdad que no valía ni, ni, ni 10, 15 dólares. La verdad que bastante, eh, golpeadones, castigadones. Los, esos amos del universo que estaban ahí, que, que me parece que era un, eh, un fisto. Y, eh, el otro parece que era un whiplash. Bastante viejos, bastante castigadones. Y, pues, querían 60 baros por la, por la bolsa. La neta que no, no, no los valía. Eh, pero como les digo, pues se están dando cuenta de, que la raza anda, bastante hypeadona con esto de, de la nostalgia. Y bueno, pues ahí este, le meten buen precio los vendedores de juguete. Bueno, y espero les haya gustado este mini tour que les dimos en la pulga de Grand Prairie, Traders Village, eh, donde nos encontramos por ahí un par de cositas interesantes. Así es que si llegaron hasta estas instancias del video, por favor, suscríbanse a nuestro canal para traer más contenido de cacerías, de Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, pues es gratis, no te cobran por ser parte, eh, suscriptor de nuestro canal. Así es que esperamos tu suscripción. Eh, por favor, también denle like, que es muy importante. Destruyan esa campanita de notificaciones a botonazos. Comenten y compartan. Recuerden. El que sepas hablar no te hace inteligente. De eso.